Estoy de vuelta por aquí amigos en la última parte del programa, pero no se preocupen porque les tenemos algo muy bueno. Y es que en ocasiones son marcas en tu cuerpo que no tienen el resultado que esperabas o dejan de gustarte simplemente. Julián Urbina hoy nos habla de la corrección de tatuajes. La moda de tatuarse ahora es algo que la gente desde temprana edad empieza a realizar. Y parece mentira la cantidad de gente que se ha hecho tatuajes en X lugares y no le han quedado bien. Resulta que tenemos que corregir bastante. Más también es cuando los tatuajes tienen tiempo. Resulta que los tatuajes que tengan 15, 10, 15 años y hay que hacerle retoques o hay que mejorarlos. Los tiempos y las personas cambian de gustos y pensamientos. Y cuando un tatuaje deja de gustarle lo reemplazan con otro que les guste más. El que tenía antes era un trabajo de baja calidad, que me hice yo mismo con una máquina casera cuando empecé a tatuar. También lo tenían varios amigos. Entonces también caí en la preocupación de que varios amigos se desviaron y eso. Entonces, como yo lo tenía también, yo también lo tenía el tatuaje, decidí cubrímelo porque tal vez me podían acusar como un antipandilla o algo así. No solamente se tapa, la memoria ya queda en el olvido. Si uno piensa bien, 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 claro, sabe que uno hizo ese error. Pero ya con el nuevo tatuaje, esa memoria se va desvaneciendo. ¿Quiénes son los que más cambian los tatuajes y a razón de qué? Lo más usual es taparse el nombre de alguna persona, algún ex, por decirlo así. Igual entre mujeres o los hombres también se hacen covers de nombres de personas que sean parejas que han tenido. A estos tatuajes los expertos le llaman covers y cuentan cuáles son esas técnicas que utilizan para realizarlos. Hay que analizar bien la parte donde los colores, porque si el color del tatuaje está muy fuerte, tienes que utilizar un color, obviamente fuerte, más es el negro, morado, colores, el rojo o el turquesa también es bueno para hacer covers. Eso es lo que hay que analizar primero antes de hacer el trabajo. Son muchas las personas que a diario hacen esto y reemplazan un dibujo por otro totalmente diferente. Tenía un nombre y un título de una película y lo reemplacé porque era algo cómico después de cierto tiempo por varios artistas que sacaron unos títulos de canciones y la gente se reía, así que ¿para qué tenerlo? Y la gente se burla y mejor taparlo ya de una vez. Otras personas dicen que en ocasiones los modifican porque ahora los tatuajes son más reales que años atrás. Son muchas las razones que hacen que la gente y la gente se reemplazan un título de una película.